Tiene la palabra el diputado Cristian Ritondo, que venía a dirigirse a la presidencia. Presidente, muchas gracias. En primer lugar, celebro que hayamos incorporado esta parte para nuestras expresiones políticas dentro de estas sesiones que hoy inauguramos. Todos sabemos el esfuerzo que hemos hecho las distintas fuerzas políticas para poder sesionar, para llegar a un acuerdo político, los desafíos políticos y técnicos que tuvimos para tener esta sesión que hoy estamos teniendo. Y en eso quiero agradecerle el esfuerzo de los trabajadores del Congreso, pero también agradecerle a un funcionario como Juan Manuel Chepi que se cargó este desafío en el hombro. Y que hoy podamos estar sesionando es mucho de la responsabilidad de los diputados que trabajaron en modernización y en peticiones, pero de quien le puso el hombro todos los días, que ha sido un funcionario de esta casa. Así que agradecerle el trabajo y esta posibilidad que nos permita adoptar medidas en el medio de esta crisis y de esta pandemia. Que nos dé la posibilidad de representar a los 45 millones de argentinos que hoy tienen muchas incertidumbres, que tienen que ver con la enfermedad en sí, con la salud en sí, pero también con los miedos de saber que hoy la dificultad económica lleva a que muchos pierdan el trabajo, que muchos puedan perder su comercio, en saber cómo van a pagar los impuestos, en saber cómo pueden pagar un alquiler, en saber que en esta dificultad que tienen millones de argentinos, básicamente si sus empresas van a poder volver a trabajar. Y el desafío que tenemos en este Congreso es empezar a dar soluciones, a dar mensajes claros de qué Argentina queremos. Y también sabemos que tenemos una agenda muy grande que hoy no podemos volcar, pero que seguramente serán parte del debate a partir de que podemos sesionar de este Congreso. Y de este Parlamento y de esta Cámara de Diputados. Y el Congreso tiene que debatir. Y este debate que es necesario va a tener de parte de esta fuerza política aportes para esta discusión. Cuando un país atraviesa en general este tipo de crisis, la política y las distintas fuerzas políticas pueden cooperar para encontrar soluciones o pueden contribuir para agudizarlas. Y como dice ese dicho, cuando peor, mejor. Ni cuando estuvimos en el gobierno, ni ahora en la oposición, vamos a ser parte de aquellos que creen que cuando peor es mejor. Para nosotros, el desafío que desde el primer día nos impusimos en ser una oposición respetuosa, que colabore, pero que nunca se calle las cosas que nos parecen mal. Y para eso voy a repetir algo que dije en la conferencia. El tapabocas sirve para que no nos contagiemos, sirve para la prevención, pero no es para callarnos. Y en esta pandemia vamos a decir las cosas que nos parecen que están mal, así como nos vieron desde el primer momento acompañando las decisiones en los sanitarios necesarios que tomó el Presidente de la República. Fue mi colega Mario Negri, que en una reunión en casa de gobierno le dijo que es nuestro comandante en jefe. Y lo que quiso decir en ese momento es al Presidente, usted tiene la responsabilidad de conducir esta etapa en la Argentina con esta crisis que no es solamente sanitaria y que todos sabemos que nos va a traer una crisis económica. Por eso no entendemos que con la disposición que ha tenido este cuerpo, con la disposición que ha tenido nuestra fuerza política, que nos vengamos a enterar de un decreto de necesidad de urgencia a horas de que este Parlamento vuelva a funcionar, que nos diga que la responsabilidad que tenemos para el control, para darlo, para votarlo, se ha sacado de un solo puño y letra y transferido de este Congreso al Jefe de Gabinete. Un Jefe de Gabinete que vuelva a reclamarle, señor Presidente, como lo hemos hecho ayer en forma escrita de nuestro interbloque que tiene que estar presente. Estamos en el mes de mayo y el Jefe de Gabinete no ha concurrido al Parlamento. Le hemos ofrecido hacerlo de esta misma forma, pero que el Jefe de Gabinete tiene que venir, es su responsabilidad, es parte del sistema democrático que el Jefe de Gabinete venga a dar respuesta. Y mucho más en momentos donde tenemos que escuchar que hace declaraciones que la delegación o los superpoderes que del 2006 al 2016 estuvieron en la Argentina y que este Parlamento limitó, es para hacer más ágil y más inteligente el Estado. El Estado es inteligente cuando respeta a los poderes. El Estado es inteligente y es eficaz cuando pone plena los derechos de la democracia, no cuando se restringen. Entonces, señor Presidente, sin piedras, sin palos en la rueda, acá tiene una oposición que quiere discutir todos los temas y que escucha las necesidades de un gobierno. Nosotros venimos de gobernar la Argentina cuatro años y sabemos lo dificultoso que a veces es lograr consenso, lo dificultoso que a veces es abordar leyes, lo dificultoso que es atravesar momentos difíciles como estos. Pero tenga en claro que salir de la crisis va a requerir de todos y atravesarla también. Y nuestro rol como oposición es el que la Constitución nos asigna. Estamos para controlar, estamos para proponer desde nuestras bancas, estamos para cuidar la pluralidad, estamos representando al 41% de los votos de los argentinos que nos dio este lugar. Y en honra de eso, señor Presidente, tenga en nosotros una oposición leal, que no se va a callar, pero le pedimos que el decreto de necesidad de urgencia firmado por el Presidente sea derogado y que vengas a apostetar para discutirlo en la primera sesión que tengamos en el Congreso cuando usted lo disponga. Muchas gracias. Gracias, diputado Arritondo.